Y ya estamos aquí en el partido de Manchester City contra Manchester United Pues estamos aquí en la ciudad de Manchester donde va a ser el derbi Entre el Manchester United y el Manchester City Jalalán me tiene hasta la coronilla Pero te voy a ganar Te voy a ganar ¡Ja! ¡Saco yo! ¿Sacas tú? Oye, pero seguramente que no me han puesto a... ¡Comienza el partido! ¡Ya tiene el balón Jalalán! ¡Uy, uy, uy! Que me confundió Ahí le corto Pero la lleva cosía Ahí, muy bien encortado ese balón Recortito Pase Va corriendo Anthony ¡Antoni! ¿Qué balón le mete? ¿Qué le mete a Marco Ralf? ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Venga, Onana! ¡Que la paso! ¡Andre o Nana! ¡Wan Disaka! ¡Uy! ¡Venga, Varane! ¡Fara Martínez! Martínez me ha puesto las melotinas de corbata Mason Mount ¡No, no, 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 no! ¡Uy, lo que ha fallado Jalalán! ¡Tío Jalalán! ¡Uy, lo que ha fallado Jalalán! No, me voy a poner en serio, tío Porque... ¡Ya! Me estás aquí mareando ¡Qué balón! ¡Mira, mira, mira! ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡No, Jalalán! ¡Que bien le ha cortado el balón, Varane! ¡Qué balón! ¡Barane! ¡Chile, me gustó el balón! No, el balón no hago más que defenderme Parada de Onana ¡Bien, André! André el enano ¡Uy! ¡Uy, qué contraataque! ¡Uy, qué contraataque! ¡Mira, Sancho! ¡Mira, Sancho! ¡Qué... ¡Uy! 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 ¡Qué contrataque! ¡Qué contrataque! ¡Mira, Sancho! ¡Me cago en la...! ¡Pero es como he fallado eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Expulsadle! ¡Tenéis que expulsar a ese jugador! ¿A quién? A Jadon... No, no sé quién ha fallado. Jadon es el que ha dado el pase. Venga, vamos a abrir el campo un poquito. Aquí entramos por la banda. ¡Show! ¡Venga, Brian Shaw! Poniendo... ¡Uy! ¡Qué bien lo había colgado Brian Shaw! Cortamos. ¡No! ¡Pero! 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 ¡Cómo se coge la pelota! ¡Ven aquí! ¡Ahí al corte! ¡Ha estado perfecto! ¡Venga, Bruno Fernández! ¡Otra vez la pared! ¡Venga, pared! ¡Con Díaz! ¡Venga, Díaz! ¡Lleva el balón! ¡Recorte para adentro! ¡Pase! ¡Es una palabra espléndida! ¡Hemos vuelto a recuperar! ¡Lleveme la pelota! ¡Que es mía! ¡Uy! ¡Qué tan muy callado! ¡Me has pegado una tarascada! ¡Eh! ¡Me abribra el mando! ¡Uy! ¡Qué tan muy callado! ¡Me has pegado una tarascada! ¡Eh! ¡Me abribra el mando! ¡Pero tío! ¡Es que se van! ¡¿Dónde no tienen que ir?! ¡Eh! ¡Cómo he cortado ese ataque! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué bien me lo has cortado, tío! ¡Hala, Llan! ¡Que tú no vas a oler pelota hoy! ¡Hoy tú no hueles pelota! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, tío! ¡Venga! ¡Que está acojonado! ¡El Leo está acojonado porque... ¡No! ¡Ojalá también! ¡Sí, que estoy acojonado! ¡No, no lo estoy! ¡No, he dicho acojonado! ¡No, yo no he dicho esa palabra tan fea! ¡No! ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué salve! ¡Uy! ¡Pero cómo te bugeas de ahí! ¡Le ha robado! ¡Le ha robado! ¡Se la ha robado! ¡Me va! ¡Matis Pinto! ¡Oh! ¡Porque te la ha tocado primero! ¡La has tocado, la has tocado, tío! ¡La has tocado! ¡La has tocado! ¡AL! ¡No! Si no marcabas, aseguraba! ¡No! ¡Ah! Empate... ¡A nada! ¡Empate a roscos! ¡Empate a roscos! ¡Yo creo que te huele un poquito el culito! que no como está tocando el citifén no, los míos son los gunners venga la he tocado 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 ya, ya, ya sé que la has tocado la he tocado, la he tocado ya sé que la has tocado ¡ajarón! ¡corre! ¡corre, perdigón! ¡ah, bien Anana! ¡bien Anana! ¡me van a sacar una tarjetita! Marcos Rashford ¿por quién? ¿por Hongyun? no, no ahí, ahógate Rashford te quedes ahí sin oxígeno me van a poner a Hong Kong tú, ¿eh? tío, estás muy serio estás muy serio ¿qué te pasa? nada ¿por qué estás tan serio? ¡ay, ay, ay! he hecho, quería hacer el gol con chiripa pero ¿por qué se las daba a él? ¿pero por qué te la daba a ti? pero, Anana, ¿qué haces? es que Anana no sé qué ha hecho no sé, hijo no sé lo que estoy haciendo de verdad que no sé lo que estoy haciendo a la vida Eriksen por Mason Monsi entra Eriksen, tío a controlar un poquito el centro del campo que venga, Casemiro bien cortado bien cortado contraataque venga, contraataque venga otra vez Sancho venga que regatito de Sancho Sancho se va por la banda y ahí viene centrado Sancho Sancho por vamos a meter a Garnacho a Garnacho, tío Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho parte la pana Alejandrito Garnacho que me gusta mucho a mí y a Alejandro Garnacho ahora sí ahora no te tío te has dormido en los laureles te has dormido en los laureles te has dormido tú, ¿no? sí venga venga penalti 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 y tarjeta penalti y tarjeta penalti y tarjeta oye, yo no sé si era penalti vamos a ver Bruno Fernández penalti penalti brunito fernández penalti y tarjeta con esto pueden poner el torse a cero por donde buscan las telas por donde nacen las telarañas es que ni ni he visto el balón donde nacen las arañas ni he visto el balón es un bolazo brunito fernández pues todas las cuadras así esto es la cuadra y yo sí quita el gol pero a Marcos Radford con Honlun vamos a poner a Honlun 76 Honlun Honlun vean 20 minutos 20 minutes for the end match uy como lo ha robado ahí venga Garnacho Alejandro venga Alejandrito mira chupa mira mira que la prendió tiene por hacerte chulito no y si estábamos en el centro del campo colega como tira desde ahí uy uy bien balón para Onana balón para Onana que ha hecho con el regate de Alejandro que el regate de Alejandro que el regate de Alejandro balón para Onana le callan le callan palón para Onana ah vuelvo bueno sombrerito que no has hecho como me has hecho son bonitas de eso me has lesionado Jalan te he lesionado a Jalan está lesionado ahora sí que te he reventado te he reventado Jalan ahora te he reventado Jalan quiero ver la falta están pidiendo el cambio están pidiendo el cambio ni un cagaro ni un cagaro que has pichado tío ni un cagaro pero si no puedes de andar que vas cojo no hay igual no hay igual ese es Jalan 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 te voy a reventar un jugador mira mira como me voy otra vez ahí va me he llenado el hocico de hierba quiero ver la tarascada me he comido toda la hierba roja normal quiero ver la tarascada la tarascada tengo que tener el morro lleno de hierba a ver a ver mira tío tío eh mira he cambiado unos buenísimos si ya saca Foden es bueno no Foden es muy bueno Foden a ver si la metemos desde aquí es aquí chute chute aquí segurísimo segurísimo a ver a ver a ver a ver a ver oh no al travesario tío al travesario le voy a pasar a Foden ojojojoj vaya globito como pinchó el balón picha el gol Quita el gol, quita el gol Quita el burro Eh, mira, Jalalán Ya no está lesionado Ah, solo era una contusión Ay, coño ¿Para dónde ganas? ¿Has visto qué diplo que te he hecho? Para, y cómo se ha recuperado, tío Yo qué sé El córner viaja hasta el corazón del área Vamos Contraataque Jalalán se ha recuperado Ganó el Manchester United Nos vemos en el próximo vídeo Pero, os voy a decir una cosa Dale a la campanita Suscríbete y si nos da un like Mucho mejor Sí, pero, ¿por qué lo dices con cara de pena? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!